Ozgeoz Pirinsky, Bajar en mujer, desvela su mayor secreto con respecto a España. La protagonista de la serie turca sorprendió a sus fanáticos. ¿Qué es la mujer? Lo hizo Ozgeoz Pirinsky, quien no se esperaba el éxito que tuvo la serie en España, por lo que ha confesado un misterio en una entrevista con la revista Diez Minutos, que seguramente pondrá felices a todos los hispanohablantes. Ozgeoz Pirinsky habló sobre el revuelo que generó con mujer y la cantidad de fanáticos que consiguieron con esta trama dramática que mantiene en vilo a sus espectadores cada noche que se emite. La intérprete de Bajar en la exitosa serie turca confesó al portal mencionado anteriormente que se siente muy unida a los españoles pues es un idioma que, además del inglés, maneja a la perfección. De hecho, en una publicación con su mascota del pasado 6 de febrero, Bajar en mujer desveló que le puso bonita a su fiel compañera y lo hizo en su Instagram, en donde cuenta con 3,4 millones de seguidores. Si bien lo escribió en inglés, el nombre de su mascota es en español. La vida no es perfecta, pero bonita lo es. Volviendo a lo que la protagonista de mujer contó a 10 minutos, Ozgeoz Pirinsky, quien está esperando su primer hijo con su pareja, el actor Burak Yamanturk, aseguró que se siente muy confiada a la hora de hablar español y que sus fanáticos le piden que venga al país a verlos, ya que es muy querida. Estudié el idioma en la escuela y sé que si pasara un mes allí, lo hablaría con fluidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!